En el desarrollo de operaciones militares y dando cumplimiento al plan de operaciones Bicentenario Héroes de la Libertad, tropas de la XXII Brigada de Selva y en coordinación con nuestra Policía Antinarcóticos del Departamento del Guaviare, asestamos un duro golpe a las economías ilícitas del narcotráfico y del GAO residual Estructura Primera. CC por Antarctica Films Argentina